Habla Hablamos hoy de Inteligencia Artificial o IA, una tecnología que está mucho más presente en nuestro día a día de lo que pensamos, pues prácticamente todos interactuamos con algún sistema basado en IA. Está en pleno auge por sus numerosas aplicaciones, de las que se hacen eco los medios de comunicación y por el esfuerzo de IMAXD que las empresas, encabezadas por las grandes tecnológicas, están llevando a cabo. La IA es llave tenana, pues se remonta a la segunda mitad de los años 50 del siglo pasado, pero en todo este periodo y hasta la fecha no he hecho más que evolucionar y mejorar, siendo ya muchas las áreas de aplicación, cada una con sus técnicas específicas. Una de estas técnicas o características de la IA que más se aplica actualmente es su capacidad de aprender por sí misma, usando la información, los datos, que se le proporcionan y mediante un procedimiento de entrenamiento equivalente al que utilizamos las personas. Aunque generalmente, las máquinas necesitan mucha más información para poder aprender correctamente. Existen multitud de algoritmos de IA. Algunos son muy específicos y están diseñados para realizar una tarea concreta. Otros son capaces de adaptarse a problemas muy distintos, como reconocer una cara o jugar al ajedrez. Entre todos ellos, destacan las redes neuronales, por ser las grandes protagonistas en la revolución actual de la IA. Cada neurona de la red neuronal realiza una sencilla operación matemática en base a unos datos de entrada y unos valores internos. Al trabajar en red, se pasan los resultados de unas a otras, hasta dar un resultado final. En el proceso de entrenamiento, las neuronas modifican sus valores internos hasta conseguir que los resultados finales sean correctos. Al final, obtenemos una red de neuronas bien entrenada y a la que ya se le puede dar nuevos datos para obtener, con certeza, un resultado correcto. Las aplicaciones son muchas. Por ejemplo, los chatbots, reconocimiento de imágenes o voces, vehículo autónomo, ayuda a la toma de decisiones, por ejemplo, empresariales, recomendadores de compra para marketing inteligente, predicciones meteorológicas muy precisas, ayuda a la agricultura, robótica inteligente, etc. Y para acabar, tenemos también que mencionar el gran impacto que actualmente está teniendo lo que se llama la IA generativa. Estos sistemas son capaces de generar nuevas ideas o productos totalmente nuevos, como un nuevo cuadro de Dalí o Picasso, una nueva melodía como si fuera de Mozart, etc. Estos sistemas requieren una cantidad de información enorme y mucha más capacidad de computación. En resumen, se puede decir que en la actualidad la IA nos ofrece todo un conjunto de herramientas para aplicar a multitud de campos donde todavía queda mucho por hacer y que, por lo tanto, abren oportunidades de emprendimiento, ya que la limitación actual está en la imaginación de dónde y cómo aplicar las tecnologías de IA. Como caso de éxito, y en esta ocasión, presentamos tres empresas, pues tal es el dinamismo emprendedor actual en esta tecnología. Como primer caso de éxito, tenemos a Biectiva, empresa fundada en 2018 y focalizada desde su inicio en aplicar la inteligencia artificial en la mejora del rendimiento de las empresas de los sectores de alimentación, territorio y salud. Se coordinan con sus clientes como un departamento especializado en innovación, ya que cuentan con una solución capaz de optimizar procesos y así incrementar la rentabilidad empresarial. También cuentan con aplicaciones para dinamizar la actividad de una ciudad y sus servicios. Su experiencia en el manejo de la IA hace que estén dispuestos para afrontar cualquier reto o mejora. Biectiva nos cuenta en qué áreas se está aplicando la tecnología IA. Biectiva surgió hace cuatro años con la intención de ayudar a las empresas de la región a ser más útiles y a ser competitivas como lo son al día de hoy. Consecuentemente, nos hemos ido perfilando en lo que destaca la región, que es en la industria de la alimentación, en el territorio, en el turismo y en la salud y el deporte. Estamos muy contentos de poder trabajar de esta manera porque estamos disfrutando diariamente de industrias que están al máximo nivel, ayudándolos a reducir los costes, a mejorar su posición estratégica en el mercado y su capacidad de decisión estratégica. Y, por último, ahora a predecir lo que pueda venir en el futuro de la mano de profesionales de primer nivel. Nosotros creemos que, siendo útiles al mercado, vamos a crecer sin ningún problema porque nuestro mercado es fuerte y lo seguirá siendo. Otro caso de éxito es la empresa Cibinar, que comenzó su andadura en 2019 con el desarrollo de aplicaciones ENIA creando soluciones basadas en algoritmos de visión artificial para aplicaciones en el sector de la seguridad, como un sistema de videovigilancia inteligente para la seguridad perimetral, un sistema de control de accesos y presencia por reconocimiento facial o un sistema de control de aforos que contabiliza a las personas que acceden o salen de un espacio. Junto a otras técnicas de IA, también cuenta con herramientas de Business Intelligence, además de ofrecer servicios de consultoría especializada para el desarrollo de proyectos y soluciones a medida basadas en IA. Cibinar nos describe futuras líneas de aplicación en las que están trabajando. Estamos desarrollando cosas muy interesantes y muy importantes basadas en inteligencia artificial y aplicadas en el mundo de la ciberseguridad. Es decir, estamos automatizando procesos de los cuales la inteligencia artificial dará respuesta dependiendo de la amenaza que tengamos. Por lo tanto, son contramedidas inteligentes. Y cerrando los casos de éxitos que presentamos, tenemos a la empresa IOTIC Solutions, fundada en 2018 y derivada de una empresa previa que en su momento tomó la decisión de pivotar para apostar por la IA. Cuentan ya con múltiples soluciones para diversos sectores, como sus sistemas de gemelos digitales para la evaluación y reducción de la huella de carbono, huella hídrica y desperdicio, o su sistema de recomendación para familias con niños, que aborda preguntas frecuentes y ofrece recomendaciones dietéticas específicas por edad para niños y adultos. Y todo ello desarrollado por un equipo multidisciplinar que trabaja con empresas en el entorno europeo, en los sectores de alimentación, energía y medio ambiente. A IOTIC le pedimos que nos indique, en un ámbito temporal de 3 o 4 años, qué nuevas aplicaciones tendremos en el ámbito de la IA. En IOTIC Solutions creemos que esta tecnología permitirá reducir el desperdicio de alimentos y las enfermedades relacionadas con la nutrición, como en el caso de carencia por malnutrición o en el caso de exceso, como es la obesidad. La inteligencia artificial mejorará el control de los datos que recopilamos acerca del estado de salud o de los hábitos de alimentación de una persona y especialmente los modelos de aprendizaje automático mejorarán no solo esa recopilación de información, sino cómo organizarla y cómo analizarla para que el resultado sea el mejor para el usuario, permitiendo así diseñar planes personalizados al milímetro. Y además los sistemas inteligentes hoy en día permiten diseñar una lista de la compra más inteligente y sostenible, involucrando a todos los actores de la cadena, desde productores en el caso de la agricultura de precisión hasta los consumidores con recomendaciones muy personalizadas. También les pedimos a nuestros casos de éxito que nos cuenten experiencias de su recorrido emprendedor. Continuando con IOTIC Solutions, que se creó a partir de una reorientación estratégica de una empresa anterior, proceso conocido como pivotaje, le preguntamos por el detonante que les llevó a hacer ese cambio. Nosotros habíamos trabajado en el diseño de sistemas software para sectores muy críticos, como salud, farmacias, servicios públicos, y éramos conscientes de las carencias que estos sistemas programados tenían. Así que vimos la necesidad de trabajar en una nueva generación de herramientas que fuesen capaces de autoaprender y además de mejorar de una manera continua sin la necesidad de una intervención regulada por parte de un programador. Es por eso que creamos IOTIC Solutions y especialmente la IA nos ayudó a conseguirlo, con el foco en los sistemas de aprendizaje automático. Así, además, con las herramientas disponibles hoy en día, como la visión artificial, el uso de dispositivos inteligentes o la aplicación de la IA generativa, hemos conseguido aportar un valor añadido real a estos sectores tan críticos y además haciéndolo desde la perspectiva del medioambiente y la sostenibilidad, que es un área que hemos trabajado mucho en los últimos años. Billectiva nos cuenta lo que considera mejor y peor de su proceso emprendedor. Lo mejor de trabajar con la inteligencia artificial desde sus inicios es abrir camino con profesionales que estamos descubriendo como si fuéramos astronautas a un nuevo planeta y creando una industria de conocimiento en una región que hasta ahora no lo conocía. Implica trabajar con perfiles diferentes, con profesionales de diferentes sectores, con perspectivas muy diferentes, con gente de diferentes generaciones y eso es muy bonito. La otra cara de la moneda, evidentemente, es duro y es difícil. Para poder conseguir un equipo cohesionado, unido, motivado, con diversidad de proyectos, tienes que asumir grandes grados de responsabilidad, tienes que asumir grandes grados de sacrificio y a veces una incertidumbre que no te garantiza el éxito de tu esfuerzo. En consecuencia, hay que tener determinación, paciencia, constancia y escuchar. Escuchar a los mejores que vinieron antes que tú a enseñarte y ahora nosotros a aprender. Y por último, Cibinar nos ofrece sus consejos para todo aquel que quisiera llevar a cabo una aventura innovadora como la suya. Bueno, pues que ponga toda su fuerza en lograr su objetivo, imprescindible de que no se entretenga en el camino y que nunca pierda las nociones de intentarlo, es decir, porque creo que es lo más importante, que nunca te quede la duda. Y bueno, ante todo lo más importante es que uno tenga la carrera, la especialidad que tenga, debe de ser autodidacta. Importantísimo. El objetivo del límite actual está en la imaginación para aplicar la IA.